Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levantate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante Dile, levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate Señor, levántate, levántate Señor, sí, y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Aleluya Aleluya ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! 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 ¡Sí Señor! ¡Los justos se alegran en ti Dios! ¡Los revivimos te cantan esta noche! ¡Los revivimos de Jehová levantan canción de amor! ¡Aleluya! ¡Con gritos de jurno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!